Esto decía Schiaretti hace una hora más o menos, con la presencia de Juan Manuel Llamosas en el lugar y con la presencia también del Intendente de las Higueras, porque la planta, la avícola, está dentro del ejido de las Higueras. Así que escuchemos lo que decía el Gobernador. Es una enorme alegría para nosotros estar hoy habilitando la empresa número 700 que se conecta al gas natural en nuestra Córdoba desde que pusimos en marcha el programa Conectar Gas e Industria, cuando terminamos los gasoductos trontas. Pasaron 1.350 días desde que pusimos en marcha este programa y ya hay 700 empresas conectadas. Quiere decir que día por medio una empresa cordobesa se conecta al gas natural para ser más eficiente en la producción, para producir más y para generar más empleo. Y esto me parece que habla claramente, por un lado, de la característica que tiene el emprendedor cordobés, que es la característica de siempre invertir. Como bien decía acá el amigo Joaquín, la obligación es invertir y generar empleo. Es lo que intenta hacer quien es pionero, quien es empresario, quien no vive golpeando los despachos oficiales para conseguir alguna ventaja, sino que arriesga y lo que gana lo reinvierte. Y esto es lo que permite que cada vez haya más producción y más empleo. Y esta es una de las características que tienen los empresarios, los industriales cordobeses y los industriales que invierten aquí en nuestra Córdoba, que también son cordobeses. Y me parece que la otra cosa importante es de que esta empresa número 700 sea aquí, de esta región del imperio del sur cordobés, que es la capital agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Porque si hay un lugar donde tiene un empuje tremendo, y por lo tanto es la capital agroalimentaria de nuestra provincia, es precisamente aquí Río Cuarto, el departamento Río Cuarto. Y me parece que en tercer lugar también, que hoy estemos poniendo en marcha el gas natural en la empresa número 700, indica de que la decisión de hacer los gasoductos troncales, que tomamos como gobierno provincial hace ya cerca de cinco años, y que concretamos hace tres años, fue una decisión estratégica y acertada. Porque antes de hacer los gasoductos troncales, más allá de que podía llegar el gas natural a alguna zona de Córdoba y otra no tenía, el problema es que no había capacidad para que puedan conectarse más empresas y más familias. Y los gasoductos troncales, que fue la mayor inversión, individualmente hablando, que se hizo en la historia de nuestra Córdoba, que le encaró el gobierno provincial, y fue una inversión de 900 millones de dólares, y que lo hicimos porque estábamos convencidos de que era el combustible de las próximas décadas en Argentina, está probando cada día que pasa que fue una decisión acertada. Porque esto nos permitió de que hoy el 98% de la superficie de nuestra Córdoba, de la población de Córdoba, tenga acceso al gas natural. Y el gas natural sirve para la familia, en primer lugar, porque les mejora la vida. El gas natural no se corta como se acaba la garrafa o se acaba el tubo de gas. Es permanente el flujo. Y segundo, hoy a la familia le cuesta menos de la mitad el gas natural que el gas en garrafa o en tubo. Quiere decir de que hay mejora en la calidad de vida y también ahorro para la familia. Y desde el punto de vista de las empresas, de las industrias, del turismo, de los servicios, de las estaciones de GNC, significa también mejora en la capacidad productiva y significa ahorro. Estaba leyendo a que la inversión que ha hecho ABEX para traer el gas natural la paga en poco más de un año. Porque si no, como bien señalaba Joaquín, recién se le iba a hacer imposible desarrollar cada tipo de actividad. Esto es la llegada del gas natural. Ahora, ahorro para las empresas y también mejora en la productividad y la mejora en la productividad significa más puestos de trabajo. Celebro la posibilidad del avance, de la ayuda del Estado a empresas que generen producción, que generen trabajo. Pero también hay que decir que esto es ayuda del Estado. Estado. Y es parte de los compromisos que el Estado tiene que asumir en un rol trascendente en la sociedad. No puede ser que esto sea bueno, pero cuando se ayuda a los que menos tienen, el Estado sea populista. No puede ser que a los grandes capitales, cuando se les da subsidio, tasacero, obras, el Estado sea protagonista y se celebre. Y cuando ayuda a los que menos tienen, el Estado sea un deficitario que le da plata de manera clientelar en un acto de acción populista. Muchos repiten como una letanía esto, ¿no? Algunos de ellos de manera encumbrada. Si ayuda al Estado a los grandes, no es un Estado planero. Pero si ayuda a los débiles, el Estado se transforma en mala palabra.